Amigos, bienvenidos de vuelta. Está conmigo Melisa Mata. Ella es líder de movilidad para América Latina de Mercer. Melisa, bienvenida. Muchas gracias. Oye, Mercer, pues una compañía global. Inició en Vancouver, Canadá, pero pues se internacionalizó muy rápidamente. Tienen presencia literalmente global y ayudan a las compañías dándoles asesoramiento en todo lo que es salud, lo que es movilidad, etc. Así es. Es una empresa, somos 40 mil empleados a nivel mundial. Estamos prácticamente en todos los continentes y acompañamos a las organizaciones a gestionar estratégicamente el talento para que los negocios sean exitosos y muy prósperos. Completamente. Inclusive, pues son la compañía número uno en activos bajo asesoramiento a nivel mundial. Así es. Y recientemente, el 26 de junio, logramos desarrollar en nuestra 24ta edición el ranking de costo de vida internacional de Mercer, donde pudimos evaluar cómo se posicionan 209 ciudades alrededor del mundo y pudimos conocer los hallazgos más relevantes de cuál es la ciudad más costosa hasta cuál es la más económica para vivir para un expatriado. Interesante. Siempre Hong Kong, Nueva York, esas ciudades que salen hasta arriba, siguen ocupando los primeros lugares. ¿Y dónde se encuentra México? México está en la posición 157 de 209 ciudades. Y Monterrey, que también tuvimos la suerte de contar con dos ciudades de nuestro país dentro del ranking, está en el puesto 193. Datos y hallazgos relevantes. Dos de nuestras ciudades fueron de las que ascendieron dentro del posicionamiento. Si nosotros entendemos un poco el comportamiento de Latinoamérica, Latinoamérica, la mayoría de las ciudades descendieron dentro del ranking. Por lo menos Sao Paulo desciendió 32 puestos, Río de Janeiro descendió 43 posiciones, mientras que Ciudad de México ascendió 20 posiciones y Monterrey ascendió 10 puestos. Monterrey en 2017 era la ciudad de Latinoamérica más económica. Ya perdimos ese puesto, sin embargo, todavía estamos situados como una de las ciudades económicas para vivir para un expatriado dentro de América. Completamente. Muy interesante lo que mencionas, Melisa, porque justamente no es un ejercicio simplemente de curiosidad. No son datos interesantes, son datos relevantes porque justamente las compañías que ustedes asesoran, que tienen que hacer las estrategias de compensación mundial para todos sus colaboradores, pues deben de saber, oye, es lo mismo lo que le estoy pagando a una persona que trabaja en Sao Paulo, que una persona que trabaja en Hong Kong, que una que trabaja en Berlín, ¿no? Así es. Y justo algo interesante de nuestro estudio, que ya tenemos en Mercer muchísimos años desarrollándolo, es siempre con la perspectiva, ¿qué sucede si un ejecutivo sale de Nueva York hacia estas metrópolis? Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Cuando estamos teniendo en cuenta que la moneda dura, el dólar americano, es nuestra base comparativa. El comportamiento de factores macroeconómicos y también de comportamientos de otras monedas, llegan a influir de manera directa sobre los resultados, que una ciudad sea más económica o más costosa. Y eso fue lo que sucedió en México. Cuando evaluamos a un ejecutivo que sale de New York y se viene a Ciudad de México, y en marzo, que es justo cuando desarrollamos este estudio, nuestra moneda, nuestro peso mexicano se aprecia, esto automáticamente le encarece a un ejecutivo americano el poder hacerse de la misma canasta de bienes y servicios que determinamos dentro de nuestra metodología. Esto, a su vez, cuando vemos comportamientos dentro del ranking, lo cual Tokio, Hong Kong, Seúl, están liderando ese top 5 del ranking de Mercer, es donde empezamos a ver que el fortalecimiento de otras monedas con respecto al dólar americano, situó automáticamente un encarecimiento de estas localidades para un expatriado. El mismo caso sucede con las ciudades de Europa y, por lo tanto, podemos encontrar que esto suma un reto relevante para las organizaciones que quieren ser globales, que quieren tener una fuerza laboral global y que las implicaciones de ser competitivos, pero costo eficiente, tienen que ser factores clave de éxito para poder lograr darle el talento al negocio cuando más lo necesita. Completamente, Melisa. Bueno, pues quien quiera conocer más acerca del ranking y de los servicios en general de Mercer, ¿dónde los puede contactar? Por www.immercer.com. Ahí podrá encontrarnos y vamos a poder detallar mucho más maneras de poder apoyar a las organizaciones a lidiar con este reto de ser globales. Extraordinario. Pues Melisa Mata, líder de movilidad para América Latina de Mercer, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Encantado. Amigos, vamos a un corte y al regresar estará conmigo Carla Jiménez. Ella es líder de Relaciones Públicas y Alianzas Estratégicas de Propeller. Regreso en dos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!